Confía en alguien que es un doctor, que usted piensa que sabe, por eso acude a ellos, porque para eso han estudiado, para que lo puedan uno con seguridad llevar a su niña y no para que me la entreguen muerta. La impotencia e indignación embargan a Zully Miranda y es que su pequeña sobrina, Sofía Oviedo, a quien quería como a su propia hija, falleció de la manera más extraña en la clínica sana Sánchez Ferrer de Trujillo. La menor de cuatro años de edad ingresó la noche del sábado con una hinchazón en su pierna derecha, producto al parecer de una infección por padecer varicela. Fue atendida por el doctor Hidrogo y después de exigir el pago de 1.500 soles, fue internada, según relata Zully, quien pasó la peor madrugada de su vida. Machucado el timbre llamaron a la enfermera. ¿Usted creía que venía? No. La bebita más, no venía nadie, señor. La bebita más continua, más continua, empezó a acelerarse. Y machucamos ese botón y nadie venía, señor, nadie venía. Tras varios minutos de agonía, la menor falleció. Un equipo de UCB Noticias acudió al establecimiento donde en un inicio negaron este incidente. La tía de Sofía denuncia negligencia médica. Una niña de cuatro años, señor. Y yo le dije, doctor, usted no tiene hijos. ¿Con qué conciencia va a ir a abrazar a su hijo, a su hija a comer con su hijo después que ha matado a una criatura? ¿Y saben qué le habían puesto, señor? Le han puesto medicina para gastritis, para gastritis. La tía de la menor exige justicia, aunque teme que el proceso sea entorpecido. Al parecer, el doctor Hidrogo sería familiar del expresidente del Poder Judicial de la Libertad, Teófilo Hidrogo. Él tiene poder porque es supuestamente sobrino, sobrino, primo, ni no sé, del doctor Hidrogo, porque él es Edgar y Drogo nos quieren amedrentar, porque nadie dio la cara, porque nadie nos dijo nada. Hasta el cierre de la presente edición, el cuerpo sin vida de la pequeña Sofía permanecía aún en la morgue. Sin embargo, en la calle 12 de Noviembre de Florencia de Mora ya se había listado todo para velar sus restos.